Y la gran pregunta que uno se hace siempre es si es verdad que la plata no alcanza para todos en el básquetbol es complicada la situación económica de la Liga. Bueno, cada uno tiene sus propios presupuestos y obviamente hay equipos que apuestan más y otros que apuestan menos. Obviamente todos quieren jugar en la Liga y todos quieren quedarse en la Liga. Pero el informe es bastante correcto en cuanto que los ingresos mayoritarios son por sponsors y por la televisión. Bueno, aunque este año los clubes por primera vez están valorizando algo que para mí es muy importante y que han desperdiciado históricamente que son las entradas a los partidos. Que por primera vez están pensando, porque lo estamos viendo en pantalla, el año pasado por ejemplo Ebraica recaudó 120.000 dólares solamente de entradas y se están dando cuenta de los equipos que están regalando entradas y no estaban valorando adecuadamente eso. Creo que ahora se va a empezar, están restringiendo carne y tomando algunas pautas que son bastante interesantes y que te diría ejemplarizantes para el futuro del deporte. Porque en realidad la Liga, uno de los fenómenos que ha tenido, tú cumplís 10 años como presidente, 10 años de la Liga, porque fue una de las primeras iniciativas. La Liga, una de las cosas que produjo, por lo menos eso da la sensación, es que volvió mucha gente a ir a los partidos de básquetbol. Es decir, hay mucha congresión, incluso hay partidos que terminan con entradas agotadas. Sí, así es. Y bueno, también si bien no pudimos reeditar los éxitos importantes que hubo en Salto y Paisandú, de todas maneras también debemos ser contestes que el básquetbol se encendió en el interior, de la buena manera. Hoy prácticamente en el litoral hay muchísimo básquetbol, en la zona centro-sur también hay mucho básquetbol. Es decir que desde el punto de vista de ampliar la base, creo que también ha sido exitosa la promoción a través de la Liga. Ahora, ¿y por qué no se consigue la integración? O sea, ¿por qué no se consigue esa, si yo sé que es la pregunta del millón, pero bueno, ¿cuáles son los problemas que se enfrentan para que efectivamente pueda tener una nacionalización del básquetbol? Bueno, uno de los problemas es que evidentemente es cara y para los equipos de interior es más costosa que para nosotros. Los jugadores de Montevideo, por ejemplo, para ir al interior les cobran más, los traslados son también un costo, los equipos de interior vienen a Montevideo muchas más veces de los que van de Montevideo, pero además hay una cuestión de que las competencias locales, para los locales, son competencias exitosas. Entonces, yo hablaba ayer en un periódico, un término un poco duro, pero es la realidad, es como que nosotros en Montevideo decimos, no tenemos una hermosa fiesta de final de Liga y no competimos con Brasil, con Argentina, con Dominicana, con Estados Unidos si nos toca, o con Canadá, porque acá estamos bien. Y eso es un poco lo que pasa en el interior. Las competencias locales son exitosas y competir contra Montevideo es un esfuerzo extra de superación y no lo enfrentan, de mi punto de vista, con el espíritu ambicioso que deberían. Décima Liga, un nuevo formato, la Liga constantemente está buscando nuevas formas para funcionar. ¿No es muy larga? Bueno, yo creo que no, tú sabes, porque el básquetbol hoy es un deporte en el mundo que se juega prácticamente todo el año. Nosotros, la temporada nuestra va a ser de siete meses, para el público y la expectativa en general tiene un periodo de arranque que ya está muy estudiado en las anteriores, que es muy atrayente, va mucha gente, después hay una meseta más bien declinante y después cuando hay en las etapas finales hay otra vez un furor. Yo creo que es bueno, si bien para el espectador común, como tú decís, puede ser un poco larga, los deportistas necesitan jugar todo el año, no pueden jugar un deporte o desarrollarse en un deporte como se jugaba antes, cuatro o cinco meses. Y creo que eso es fundamental. Los deportistas necesitan una actividad continuada para poder desarrollarse. La última, ¿afecta mucho la Liga que antes de empezar ya se diga que hay tres cuadros que son los que van a estar peleando? En este caso creo que Aguada, Hebraica y Malvín, que toman una distancia muy grande. Yo lo hiciste un buen diagnóstico, pero... No, yo no lo hice, lo hicieron los que saben, yo lo escuché. Me parece que está bien, pero yo te digo, yo creo que con la Liga Española, que es maravilloso, el Real Madrid y el Barcelona, se sabe que van a pelear por el campeonato y sin embargo todos los partidos están llenos, así que depende de la calidad de los partidos, la competencia, para Malvín y para Hebraica van a tener que ir a todas las canchas, no como Nacional y Peñarol en el fútbol, y de alguna vez puedan perder puntos cuando salen por ahí como corresponde. Bien, y una última puede ser bien cortita. ¿Cómo no? ¿Son los últimos cuatro años de Ney? Sí, son los cuatro últimos años, por lo menos en la presidencia del básquetbol, sí. Bien, muchas gracias por habernos acompañado y bueno, que sea exitosa la Liga, todos lo deseamos. Bueno, muchas gracias. Ya seguimos con más noticias.